Y este es el sabor de las dos letras Vamos a bailar con ritmo caliente pa' gozar Agarra a tu pareja, esto pronto comenzará Vamos a bailar con ritmo caliente pa' gozar La cumbia ya llegó, la cumbia ya está aquí Con vida y tambor, vamos a bailar un son Vamos a bailar un son Vamos a bailar un son Así, así, con ese sabor Así, así, vamos a bailar Así, así, con vida y tambor Así, así, mover tu corazón Así, así, ponés el sabor Así, así, vamos a bailar Así, así, con vida y tambor Así, así, mover tu corazón Y este es el sabor de las teclas mágicas Vamos a bailar con ritmo caliente pa' gozar Agarra a tu pareja Agarra a tu pareja, que esto pronto comenzará Vamos a bailar con ritmo caliente pa' gozar Y el sabor de las dos letras Agarra a tu pareja, que esto pronto comenzará Vamos a bailar con ritmo caliente pa' gozar Vamos a bailar un son Así, así, con ese sabor Así, así, vamos a bailar Así, así, con vida y tambor Así, así, mover tu corazón Así, así, con ese sabor Así, así, vamos a bailar Así, así, con vida y tambor Así, así, mover tu corazón Y ya llegó, ya está aquí RK y su ritmo caliente Y ya está aquí